El saltarín del fango es una de las pocas especies de peces que existe en el mundo capaces de vivir fuera del agua. Su sorprendente característica le sirve para alimentarse de las pequeñas algas, crustáceos y gusanos que habitan los manglares. Su vida fuera del agua no se limita a la alimentación. El cortejo también se desarrolla en tierra. Para ello el macho despliega ante las hembras su aleta dorsal. El problema es que los saltarines son tan pequeños que no se les ve mucho. Para compensarlo tendrán que situarse donde el barro cree una elevación o saltar para ganar altura. A falta de patas los saltarines utilizan para desplazarse sus aletas pectorales. Las aletas han adquirido una fuerte musculatura e incluso una articulación en su parte media que recuerda al codo que poseemos los animales terrestres. Para respirar utilizan un sistema similar al de los cangrejos, retienen el agua entre sus branquias. Al ingerir su comida tienen que expulsarla, por lo que los saltarines se acercan al agua cada poco para renovar la reserva. Cuando lo hacen aprovechan para mojar su piel de modo que permanezca en todo momento húmeda. Algo muy importante porque a través de ella también absorben oxígeno. Los peligrosos arrecifes que la rodean, unidos a su escasa extensión, hicieron que durante siglos pasara desapercibida por la tierra. Algo muy importante para los colonizadores. Nada en su apariencia hace sospechar los misterios que guarda en su interior. A comienzos del siglo XX la isla adquirió un repentino protagonismo. Se corrió el rumor de que sus bosques escondían una fauna muy diferente a la que podía verse en sus playas. Hacia el interior moraban unas criaturas tan desconocidas como terribles. Las historias se hicieron cada vez más frecuentes y el gobierno de Indonesia decidió mandar una expedición científica. Lo que descubrieron fue tan asombroso que la isla pasó en pocos años de ser una completa desconocida a adquirir fama mundial. En el interior de los diferentes ecosistemas conviven especies de fauna autóctona con otras introducidas por el hombre. Macacos cangrejeros y ciervos de java comparten la isla con jabalíes, cerdos, cabras y búfalos. Todos ellos, domésticos o salvajes, son fresas potenciales del gran predador de la isla, aquel al que los nativos llaman Ora, el dragón.